Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes queridos estudiantes, damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Como digo siempre, nada mejor que en estos momentos, que las familias estén unidas, y sobre todo lo que nos va a llevar adelante, nos va a dar energías y fuerzas, es el amor que pongamos en esta unión y en la defensa tanto de nuestros niños como de los adultos mayores. No lo olviden nunca. Estemos unidos. Son momentos muy difíciles para toda la humanidad. Bueno, comenzando el programa del Día de la Fecha, se ha hecho una entrevista a Gonzalo de León. Él está en el Instituto Privado de la Cámara Argentina de Comercio. Un joven con mucha energía. Nos va a explicar qué es esto, el Instituto Privado de la Cámara de Comercio. Va a ser entrevistado por Facundo Álvarez. Adelante, Facundo. Bueno, en este espacio de entrevista del programa de la Lígama de Casa, hoy estamos con Gonzalo de León, de la Cámara Argentina de Comercio, que nos va a dar un poco un panorama de cierre de año a nivel país y proyecciones sobre todo de las actividades de la Cámara y demás. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, te invitamos un poco a la difícil tarea de contarnos un poco, bueno, ¿cómo ven ustedes el cierre de año, tanto a nivel país como a nivel institución? ¿Y cuál es el panorama que ven para el año próximo? Bien, mirá, tuvimos un año que, en términos generales, fue mejor de lo que a comienzos esperaba. La primera parte del año fue particularmente buena para una recuperación, teniendo en cuenta que se venía de un nivel muy bajo, tras los momentos tan duros de la pandemia, los cierres, y bueno, todo lo que ya conocemos, más la crisis iniciada en 2018, estábamos en un piso muy bajo. Desde ese piso hubo una recuperación importante en la primera parte del año, y bueno, en los últimos meses notamos un cierto amesetamiento, sin observar grandes complicaciones de nuevo, pero sí un menor nivel de crecimiento, en parte asociado con la aceleración inflacionaria, aparte también podemos pensar algún tipo de lo que los economistas llamamos restricción del dado de la oferta, que hay menos disponibilidad, por ejemplo, de bienes importados, o que afecta a algunas líneas de producción. Ha complicado el tema del dólar, ¿no? Mucha restricción, muchos sectores, muchos sectores, sobre todo ustedes que están ligados a comercio e industria, pareciera ser los más afectados, ¿no? Porque son los que más demandan, y por ahí, a diferencia del campo, los que menos posibilidad de generación tienen en la escala que genera el campo. Entonces ahí hay un conflicto que la Argentina nunca resuelve del todo. Es que también lo que conocemos como las exportaciones de servicios, que es una divisa que tiene que poder generar el sector, pero bueno, claramente la brecha cambiaria que bien conocemos, de algún modo, conspira contra este tipo de actividades, ¿no? Porque la liquidación se hace de forma formal, como corresponde, no es un dólar que está muy por debajo del dólar paralelo. Entonces esto no es un aliciente para generar este tipo de exportaciones. Y complejizado además por una cuestión de costos dolarizados y un mercado, como decís vos, interno, un poco depreciado, con la demanda un poco desinflada también por la cuestión inflacionaria, cambios de consumo y de adaptación de los consumidores para poder seguir manteniendo un nivel de vida y de consumo. Entonces es complejo el panorama. Exactamente, sí, 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 el aumento de precios claramente no beneficia a nuestro sector, porque es un sector que depende crucialmente del comercio de los servicios, justamente del poder de compra, del poder adquisitivo de la población, cuando uno, en momentos de aceleración inflacionaria, si bien puede haber algún tipo de beneficio en el muy corto plazo, de decir, bueno, yo tengo los pesos en la mano, antes de que pierda valor me los saco de encima comprando, y eso es cierto, es a ese efecto, pero es un efecto más bien de muy corto plazo. Después lo que termina pesando es si puedo comprar menos o más con mi ingreso, y si hay inflación puedo comprar menos y se mueve menos la actividad económica. Sí, y aparte, digamos, del lado del que produce, por ahí también está la dificultad del costo de reposición, que es un costo que se va incrementando por distintas variables, y eso también, por ahí, un poco... Exactamente. En el lado de la oferta que vos mencionabas al principio. Menor disposición, porque hay menos... Sí, sí, hay una incertidumbre respecto a si voy a poder reponer el producto y a qué precio, particularmente evidente con los productos importados, bueno, si voy a tener autorización para importar o no, y bueno, también a qué dólar voy a poder importar, porque si está el oficial, si vamos a ver un tipo de desdoblamiento, como de algún modo pasó con las exportaciones en el caso de complejos ojero, bueno, todo eso genera incertidumbre, que a un modo incertidumbre es la palabra del momento, en Argentina y en el mundo, porque lamentablemente también en otros lugares del mundo vemos que a las cuestiones típicas de la Argentina, que ya nosotros argentinos bien conocemos, le sumamos en los últimos meses todo esto del panorama global tan complicado, de la invasión rusa a Ucrania y un largo etcétera. Eso modificó un poco el panorama global, pero una cosa que hablamos mucho con Natalio Griezmann cuando lo entrevisté, es esta cuestión de qué complejo es para una persona que lleva adelante un proyecto económico, una empresa que piensa planes a cinco años, pensarlo en el contexto de la Argentina, olvidémonos que Ucrania vino y le agregó más incertidumbre a lo que ya había, pero en Argentina es como complejo, ¿no? Esto si hoy por hoy tenés que invertir en producción, esas cosas, es complejo. ¿Qué me ibas a decir? Sí, la otra vez conversaba con un empresario importante, le decía, uno para invertir hoy en día en Argentina, muchos o están locos o son muy patriotas, ¿no? Una de dos, porque la verdad que sabemos que es difícil el escenario, no es una novedad, no es de ahora, no es de gobierno, no es del anterior, ahora como que venimos arrastrando de hace tiempo muchas complicaciones, pero a pesar de eso, por suerte, hay muchos hombres y mujeres de negocios que siguen apostando a Argentina, que siguen abriendo sus empresas, que siguen generando empleo, porque pensemos que sin sector privado no vamos a ningún lado, ¿no? El Estado es importante para cuestiones de, no sé, preservación de ciertos derechos, de regulación de la economía, de distribución y demás, pero la que genera riqueza, que genera valor agregado, es el sector privado, así que necesitamos sí o sí un sector privado que funciona. Sí, sí. Claramente, digamos, la potencialidad de generación de riqueza en cuanto a recursos, tanto materiales como humanos, la Argentina los tiene, digamos, lo que parece estar como trabado en hace 5 o 10 años, por ahí, una situación de no resolver ciertas cuestiones estructurales que no facilitan, ¿no? Desde cuestiones muy nimias... El potencial está, ¿no? Digo, desde cuestiones muy nimias... Sí, 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 como decimos, diría un... En adelante, digamos, después entramos en cuestiones más complejas, como decimos, la financiación y demás, pero esta cuestión, digamos, como hasta el proceso de armado de empresas es complejo en Argentina. Legalmente, los tiempos, los requisitos, los costos... Como vos decís, hay un potencial, la Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, tiene capacidad de emprendedores y demás, pero además, lo que diría un filósofo, pasar de la potencia al acto, ¿no? Tenemos ese potencial, pero no lo realizamos, no lo concretamos, poco por todas estas trabas que vos decís, ¿no? Si es tan difícil armar una empresa, si es tan difícil contratar un empleado y no correr riesgo de esa maldita industria de juicio laboral y demás, ¿no? Es difícil que nos desarrollemos y sin desarrollo económico tampoco hay progreso social sostenido, ¿no? Porque sabemos estas alternativas de los planes sociales, programas de asistencia, que en algunas circunstancias son bienvenidas y necesarias, no son la solución de fondo, ¿no? La solución de fondo pasa por generar empleo genuino, por generar valor, y bueno, eso necesita de empresas privadas que crezcan. Sí, tal cual. Sí, digamos, del tema de los planes sociales, sin entrar en la discusión ideológica, creo que es algo que es parte de lo que hablamos hace un rato, esta cuestión de algo transitorio para una emergencia se transformó en algo permanente, y eso después va generando culturas que complican el desarrollo, digamos, porque después te complica Mano de obra porque, bueno, tener el plan por ahí a la persona que ofrece su mano de obra le es más seguro que, ¿no? Comprometerse con un empleo y demás. Sí, sí, sí. Ese argumento que muchas veces se desgrime, bueno, acá de primera mano de empresas de la Cámara, lo he escuchado, ¿no? Solamente como una hipótesis teórica, sino como una realidad de decir, mirá, tengo puestos que no logro cubrir porque las personas que quiero contratarme y si yo tengo un programa social, si tengo una contratación en blanco lo pierdo, o tengo miedo a perderlo, no acepto el trabajo, entonces se complica cubrir puestos, o sea, estas restricciones de la oferta que te decía antes, por un lado de las importaciones, también la vemos desde el punto de vista laboral, ¿no? Hay muchos puestos que no pueden ser cubiertos, las empresas no logran cubrir todas las vacantes que tienen. Bueno, y te hago una consulta, ya mirando un poco el futuro, porque la realidad la suprimos todos los días y tratamos de llevarla adelante, como decís vos, los empresarios, ver a ver cómo se solucionan. ¿Cómo ven ustedes el año próximo, sabiendo que es un año de elecciones, con todas las complejidades que eso trae en la Argentina? Vos bien diste la tecla con dos palabras, complejidades y elecciones, ¿no? Exactamente. El panorama sigue siendo complejo, ¿no? Porque no es que llega el 31 de diciembre, cambiamos de agenda el 1 de enero y las cosas se solucionaron, es como un hito el cambio del calendario, pero las cosas siguen. Tienen igual, no es que va a haber un cambio drástico un día para el otro. Y el panorama electoral, desde luego, que agrega una cuota más de, a veces, de nerviosismo, aunque también puede ser de expectativas, respecto a lo que puede venir. Lo cierto es que es bastante, de nuevo, la palabra, esta incertidumbre que usábamos antes, bastante incierto, incluso, no solamente el resultado final, sino cuál va a ser el candidato de cada uno de los espacios, porque tanto en el oficialismo como en la oposición, como nuevos espacios de oposición que van surgiendo por fuera del principal, que sería el ex Cambiemos, el actual Juntos por el Cambio, van surgiendo nuevas figuras o hay figuras que ninguna saca demasiado ventaja con la otra, de modo que no podemos anticipar quién va a ser el candidato de cada espacio. Está muy atomizado, digamos, ¿no? Y también lo que no termina de estar claro, ¿cuál es el proyecto del país? Me parece que a la larga se discuten cosas que, está bien, llenan los diarios y los noticieros, pero son cosas pequeñas y por ahí esas cuestiones que nosotros hablamos anteriormente, que son las que traban, no se terminan de discutir, ¿no? Esta cosa de, que yo, de reforma fiscal, pero sostenible, algunas cuestiones de reforma laboral que parece que ya después de 10 años es necesario discutir sin temores, digamos, hay como demasiada polarización, entonces los temas no se terminan de discutir, porque bueno, vos que trabajás en una, en una institución que nuclea gente como de mucho rama distinta, sin mucha forma de pensamiento distinto, uno sabe que las soluciones están en el medio, ¿no? Se acercan las dos partes, se intercambian y ahí es donde se acuerda y se lleva adelante y eso me parece que es lo más complejo del panorama electoral hacia adelante. Sí, totalmente, acordar ciertos puntos básicos que no se discutan, que después cada espacio político le pueda dar su matiz, su impronta, para algo están las elecciones, para algo elegimos distintas opciones, pero debería haber ciertos base mínima de consenso que no esté en discusión o que se pongan de acuerdo a los distintos espacios, a los distintos espacios políticos con participación de los trabajadores, de las empresas, todos los que podemos opinar y dar nuestro parecer y lograr un punto de partida común que nos comprometa a todos. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta que para algo sirve la historia, si uno mira para atrás, digamos, ya el pendular para un lado y para el otro no nos ha servido mucho, es decir, bueno, uno se va muy a la derecha, el otro se va mucho más a la izquierda, me parece que, volvemos a lo mismo, la Argentina tiene las potencialidades materiales de recursos y de recursos humanos y entonces, digamos, simplemente crear el marco institucional para que eso se pueda desarrollar sostenidamente más allá después de que dirija el país, me parece que hay como discusiones que enmascaran y complican la situación. Sí, sí, definitivamente será momento de salir de esos ciclos, como diría Harchunoff, de ilusión y desencanto que tanto caracterizan a la Argentina y poder empezar un proceso de desarrollo que no va a ser mágico, que no va a ser de un día para el otro todos los problemas solucionados, pero de a poquito que vayamos viendo que año tras año hay un progreso y lo importante es esto que se ha sostenido, poder avanzar tres años maravillosamente y después venga un derrumbe y quedamos peor que como estábamos, eso no nos sirve a nadie. Utopía es realizable, yo siempre pienso en eso, cosas concretas que la gente sienta que hace un esfuerzo por eso se materializa en algo. Creo que un poco el desencanto de la gente de los últimos años tiene que ver con eso, como que claramente por ahí la clase media fue la más golpeada, siente que hizo muchos esfuerzos y perdió ingreso, capacidad de compra, capacidad de acceder a una vivienda y digamos puso el esfuerzo y no recibió nada a cambio y cada vez para ir al supermercado y puede comprar menos, entonces eso lo hace muy complejo. Coincide Facundo. Bien, entonces creo que coincidimos ambos en que el panorama habrá que ir mes a mes y viendo cómo se desarrolla, también teniendo en claro que bueno, que los años de elecciones suelen ser años expansivos en gasto público y pareciera ser que la gestión del nuevo ministro está yendo como en sentido contrario, que es positivo pero hay que ver si eso se mantiene en el tiempo. ¿Va a haber una tensión entre esa natural presión hacia políticas más expansivas en los años electorales con el objetivo de reducción del desequilibrio fiscal, de cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario y además hay un poco de tensión seguramente allá en ese lado que se ejerza sobre el ministro Massa, no por un lado de una presión para una cosa y otra presión para la otra. Bueno, y para cerrar este consulto, ¿cómo se ven ustedes como institución el año próximo? Sé que siempre están activos y trabajando mucho en proyectos, en capacitación, en desarrollo, ¿cómo se ven ustedes como institución? Exactamente, siguiendo con la labor gremial empresaria que nos es propia, sea de negociación de acuerdos paritarios, sea gestiones ante los distintos niveles de gobierno, escuchando a los socios, yendo al interior con nuestra mirada, escuchando, ida y vuelta con todos los asociados del país y también muy fuerte con esta otra parte que de un modo excede lo estrictamente gremial empresario, pero para nosotros es muy importante que es la parte educativa con las ofertas, las propuestas gratuitas que tenemos de nuestra área de desarrollo profesional, el instituto privado que es el tercero de la Cámara y la Universidad KS. Y pensando, sí, en el centenario de la Cámara que va a cumplir el año 24, los primeros 100 años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, así que también trabajando un poco con ese norte. Bueno, fantástico, Gonzalo, gracias por tu tiempo, excelente la entrevista y te deseo que tengas gracias a vos. Hasta luego, nos vemos. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, sobre el cierre del programa, les recuerdo que el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. No lo olvidemos. No importa qué religión seamos, pero hagamos una mirada al cielo y pidamos por esta querida Argentina. Les deseo una semana con mucha paz y que el universo bendiga a todos los argentinos para que estemos unidos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!